¿En serio me consiguió el trabajo? Sí. Ay, Jonathan, de verdad, muchas gracias. No, esto es una bendición. Ay, gracias. No, no. Ay, no, gracias. Ay, tranquilo. A mí no me tiene que dar las gracias. A mi papá. No. Él fue el que habló con doña Greta. Ay, no, 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 no. ¿Qué le dijo? Sí. Gracias, es que estoy súper contenta. No saben lo que necesitaba este trabajo. Sí. Ay, don Germán, yo siempre sabía que usted iba a ser como mi mano de la suerte la que me guiara. Y yo le prometo... Vea, no, cancelado, cancelado. Le juro que no lo voy a hacer quedar mal con doña Greta. Bueno, listo. Voy a acabar, sí. Bueno, ahí sí le toca a Palomita estar súper pila para que ya le deje ya el trabajo fijo, ¿no? Claro, mamita. No, eso sí, yo soy súper cumplida y súper... Ay, esperón, chico. Yo les traje una cosita, pero bueno, no se emocionen que todavía no me han pagado. Mire. Ay, no, muchísimas gracias también. No, no, no. Ay, gracias, estoy tan feliz. Ay, gracias. Ay, no, Natán. Ay, cariño. Es la paternidad que lo tiene así. ¿Y ese delantal? Lo cosí yo misma, señora Grace. ¿Le gusta? Sí, pero mamita, aquí no se le da dotación al empleado, yo no se lo voy a pagar. Ay, no. Oye, y la próxima vez que diga Grace lo... Bueno, sí, señora. Bueno, chica, entonces primero barre muy bien, luego me trapea y no se le vaya a ocurrir trapear. ¿Este trapero está mojado? Sí, señora, es que yo llegué antes, entonces ya barrí y trapeé todo. Ah, todo, 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 todo. Detrás del mostrador, detrás de la máquina, debajo del escritorio, debajo de las mesas, el patio, el baño, todo, todo, todo. Y la próxima voy a traer un líquido buenísimo de limón y de carbonato para desinfectar esa greca que está re sucia. No, pero mamita, esos insumos no se compran aquí, no hay... Ay, no, señora, no se preocupe, yo lo preparo y se lo regalo. Bueno, pues muy bien. Bueno, entonces, como ya está trapeadito, entonces me arregla las mesas y... Ya lo hice y también desinfecté todos los teclados, pues porque yo me imaginé que eso toca hacerlo todos los días, ¿cierto? Claro, pues aquí se desinfecta a diario cada teclado. Sí, claro, sí, señora, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Eh, pues, hacer el café, atenderme muy bien a la clientela. Ay, me encanta porque a mí me encanta atender a la gente. Y que la gente se deje atender de usted, no, por favor, no. No, no, señora, además que yo sé hacer un capuchino, vea, uy, ahí llegaron. Ese capuchino le va a encantar y usted no se va a arrepentir de haberme contratado, se lo juro. ¿Qué hubo, gatito? Oye, mi amor. ¿Se no debería estar trabajando dónde, Paty? Sí, 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 pero ya en un rato voy, mi amor, es que mira, estoy viendo un tutorial de iluminación web. Mmm, ¿y no será que ella se pone brava si usted no va? Sí, no, pues, mi amor, sí, Paty siempre se pone brava por todo, igual esto es para que los videos de ella queden mejor. Bueno, pues allá usted verá cómo maneja los temas con ella. Hola, mi amor. Gatico, ¿quiere un pedazo de torta de la que trajo Paloma? Sí, 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 rico, mi amor, sí. Para trabajar y ser muy profesional. Tiene que ser papá muy profesional para ver. Jonathan, a mí, de verdad, me preocupa mucho usted que siempre está posponiendo todo. ¿Posponiendo qué? No, yo voy a ir a trabajar, mi amor, pero más tarde, igual con Paty no pasa nada. Pues yo no creo que sea así, pero pues usted ya sabe que Paty le tiene matrícula condicional. Ay, mi amor, es que Paty siempre me amenaza por todo. Bueno, yo voy a decir una cosa, Paty no me puede sacar, mi amor, porque a Paty nadie le va a hacer los videos igual de bien que yo. ¡Buenas! ¡Buenas, don Hernando! ¿Qué dice la palomita de maíz? Oiga, ¿y usted qué está haciendo acá? Trabajando, don Hernando. ¿Ah, sí? Vea, pues. Oiga, ¿y doña Grace? Ay, ella salió a hacer unas vuelticas, pero no demora. Pero para eso estoy yo, para atenderlo. Así que siéntese, y como está de lindo, se puso la percha. Oiga, ¿qué quiere tomar? ¿Un tintico, un tecito? Un tintico, regalen, bien cerrero. Ay, huepuerca. ¿Qué bobo, Nache? Mamita, venga, doña Gracie. Ella salió, doña Paty, a hacer unas vuelticas. Pero yo la puedo ayudar con lo que usted necesite. Un tintico, un tecito, una empanadita. No, huepuerca, de verdad. Doña Paty, la veo como apurada. Ay, mamita, es que necesitaba montar la cámara de una vez para hacer... Venga, ¿no ha llegado Jonathan? ¿Quién, el empleado del mes? No, Jonathan no ha llegado, no señora. Pero si usted quiere, yo la puedo ayudar, no hay problema. No, mamita, no se preocupe, es que tengo que montar cámara, imagínese. Yo prefiero esperar al experto. ¿El experto? ¿Algún problema o qué, don Remolacho? Venga, doña Paty, préstame la cámara que yo la grabo. No, mamita, ¿usted qué va a saber de esa joda? Yo sé, ¿no ve que estoy de fotografía? Hasta hice un par de comerciales y todo. Calle la jeta. No, usted entonces es la que sabe, mamita. Que la verdad es que sí. Y podemos aprovechar esa luz natural y hacer un contraste con las sombras para que se vea lo más de linda. Uy, pero usted tiene más términos que el Jonathan y todo, mamita. Ay, de una, mamita, le hacemos. Venga, mire la cámara, a ver qué tanta buena tengo. ¿Usted qué habla, señor Antagónico? Pues de que su hijo está esto, de quedarse sin trabajo. ¿Y sabe por qué? No, ¿cómo por qué o qué? Por vago, porque es que le salió igualito a usted. ¿Cuál vago, oiga, este bobo? Perdón, ¿cómo fue que me dijo? Pues sí, porque mi tigre no era ningún vago. Mi tigre es un camellador, llave. Hey, siga creyendo eso. No es lo que yo crea, es que yo... Yo lo conozco como la palma de mi mano, llave. Ay, me salió un lunarcito acá. Mira, yo simplemente lo estoy llamando para advertirle y porque estoy preocupado por el futuro de mi nieta. Así que dígale a ese culicagao, que o se ponen las pilas o le quitan el trabajo. ¡Juntos es porque el mancho! Es que de verdad, es que no servir uno ni para hacer un video de internet, ¿eh? Se necesita ser muy vago en la vida. ¡Uno, usted, Fer Mancho! ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué fue? Pero, ¿qué pasó, Fer Mancho? ¿Por qué está contrariado? No nos diga, nosotros ya lo sabemos, escuchamos toda la conversación porque ese barrajo aparato suyo suena mucho. Venga, ¿será que creemos lo que dijo? ¿Que lo del tigre bajó? Yo sí creo, perdón, pero sí. Yo también, Germancho. La lleva. ¡Lleva, monstruo! ¡Mostro, va! ¡Basta! ¡No me lo hagas! ¡No me lo hagas! ¡No me lo hagas! ¡Listo, Patiño! ¡Ole, hijo de puercas! ¡Cállate la jeta y déjese hablar! Dice ese gran poema, el trabajo es el dulce de la vida. Pero no a todo el mundo le gusta el dulce. Por eso yo les digo una joda a ustedes. Conseguir un trabajador bueno y berraco es mucho lo jodido, eso es mucho lo arrecho. Por eso hoy, en la joda de la pati, vamos a hablar de cómo detectar a un buen trabajador. Tenemos en la joda número uno, tenemos al madrugador. No ha llegado nadie, solo él. De temprano está en la puerta esperando a que lleguen a abrir. Eso es una bendición, conseguir un trabajador así. Tenemos en la joda dos. En la dos tenemos al adelantado. El adelantado es este típico que a usted lo llega, le va a dar una propuesta cuando él ya le tiene otra. Anda siempre adelantado más que todo el mundo. Tiene creatividad. Si consigue un trabajador así, no lo suelte por nada el mundo. Y tenemos en la joda tres. Al mejor trabajador del mundo. Mírenle la carita. Cállate la jeta y haga caso. No se quejan pa' nada. Y si tiene propuestas e ideas, mucho mejor. Eso, corta. ¿Cómo me vio, mamita? No, doña pati, yo la felicito. Usted es una estrella. ¿Sí? Aunque... ¿Qué? Yo creo que debería hacerlo en un tono más moderno, ¿no? ¿Cómo así, mamita? Lo que yo le propongo es que lo volvamos a hacer, que lo repita, pero que lo haga con más cercanía. ¿Sí me entiende? Ah, diga nomás, de una vez, papi. No, 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 mamita. Vamos a hacer una visualización, entonces. Cierra los ojos e imagínese que al otro lado hay un montón de gente joven esperando sus consejos. Sí. Y que gritan por usted. Pati. Ay, ay, yo lo estoy viendo, lo estoy viendo, están gritándome. Entonces, con esa emoción y con ese sentimiento de cercanía, lo vamos a volver a hacer. Sí. Entonces, necesito que se me ponga de pie para que proyecte mejor la voz. Sí, ¿cómo no? Porque no tenemos sonido, eso. Entonces, vamos a grabar. ¿Ya puedo abrirle eso? Sí. Gracias. Gracias.